Bueno, ya que se metan, se vayan más a la edición. ¡Gracias! Me enamoré, me ilusioné, sin pensarlo te llegué a querer. Y así, comprendí que el corazón no está fuerte como un hombre en él. No, 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 y es el sentimiento que uno no sabe como un hombre en él. Es una tarea difícil de hacer. Oh, no, con cada pareja de su vida se pierde un buen corazón. Que no se recuperará nunca más. En los caminos que uno puede tomar. ¡Gracias! 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 Y es el sentimiento que uno no sabe como un hombre en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!